Bartolo, ¿qué le pasa esta vez? ¡Bartolo! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡No quiero! Ya vienen. Están viniendo y os vais a enterar. Bartolo, que llamo a la Guardia Civil. Llama usted a quien quiera, que no me da miedo. No se acerca, madre, que me tiro. Pero, hombre, ¿qué te vas tú a tirar? ¿Quieres romper la crisma o qué? Eso, la crisma, ¿y qué? Te mueres, ya lo sé. No soy tonta, madre. De tonta no tengo un pelo. Morirse no es nada, como en la guerra. Se muere uno y qué. Ya, pero si te tiras, te morirás en pecado. Y te irás al infierno por toda la eternidad. ¿Miedo, madre? ¡Sí! No se preocupe, que estoy aquí. ¿Qué? No se preocupe, que estoy aquí.